Entonces, puede ser, por ejemplo, logo corporativo, ¿cierto?, la imagen de la empresa y luego los contactos. Ya, don Carlos, el martes a las 10.30 entonces oficina. Muchas gracias. Por eso que lo que tú estás haciendo ahí es bastante correcto, ya porque lo estás dando ahí, ¿no?, al aviso, ¿no? Lo que se le parece que tiene esta oportunidad es que Luis trabaje en conjunto con Rané todo lo que es aprobación de la gráfica y Javiera va a trabajar en directa relación con Darle y que ya te envió los textos y tú diseñas, ¿cierto?, todo lo que es public reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!